Cómo saber si hay energía negativa en casa, trucos para detectarla y eliminarla. ¿Te sientes incómodo en casa? Podría ser energía negativa. Te enseñamos a detectarla y eliminarla fácilmente. A veces, notamos sucesos inusuales en casa. Estos eventos extraños pueden ser señales de energía negativa, generando diversas sensaciones. Esta energía adversa puede originarse de un hechizo o mal de ojo, o de emociones negativas acumuladas. Si sospechas que tienes energía negativa, te ayudamos a identificarla y eliminarla. Observa si los habitantes de tu casa enferman frecuentemente sin causa médica aparente. Esto podría indicar energía negativa. Si hay peleas, discusiones o violencia recurrente en tu hogar, también podría ser una señal. Robos frecuentes en casa son otro indicio de malas energías. Las mascotas nerviosas e inquietas pueden estar percibiendo algo que tú no ves. Las plantas marchitas o que mueren, a pesar de tus cuidados, son otra pista. Objetos de origen desconocido en tu hogar podrían estar cargados de energía negativa. Si hay desorden constante, sin importar cuánto limpies, podría ser una señal. La suciedad persistente y sin explicación también apunta a energía negativa. Ambientes de tristeza y soledad, sin razón aparente, son comunes en estos casos. Malos olores inexplicables y sensación de frío son otros indicios. Para confirmar la presencia de energía negativa, colocas al bajo tu cama. Si cambia de color, necesitas limpieza energética. Utiliza sal negra en las esquinas de tu casa y observa si cambia de color, textura o olor. El vinagre combinado con sal también puede absorber energía negativa. Coloca frascos con esta mezcla en las esquinas de tu hogar. El agua es un buen conductor de energía. Pon un cuenco con agua donde sientas más actividad paranormal y observa si aparecen burbujas. Los claveles pueden indicar energía negativa. Coloca 12 claveles blancos y uno rojo en un florero. Si el rojo se marchita antes, hay malas vibraciones. Las velas también ayudan. Enciende una y observa cómo cae la cera. Si cae solo por detrás, hay energía negativa. Estos métodos han sido usados durante siglos para detectar y eliminar malas energías. Esperamos que te sean útiles y recuperes la paz en tu hogar. Buena suerte.